Es como si se lo quedara, notando el engaño, montando verdades, perdido sin rumbo, que evoca toda la piel, las heridas de un mundo, a la gente alcuyó, en medio del silencio, el sol encendió, cuando se susurró, cuando se susurró. A luchar, expresó en el corazón, acostumbrado a la mentira, las cosas que he gritado a media voz, Y solo verás que va Enfimiendo la vida Soy un susurro Que debe armar En el interior De las almas huecas Llevo tatuado en la piel Las heridas de un mundo Tan artero y tan tuyo En medio de un silencio No conoce más agua De la palabra Que la palabra De la palabra En el corazón De la palabra 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 Enfimiendo la vida De la palabra 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 De la palabra